Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Así como no hay un árbol que el viento no haya sacudido, así tampoco hay un hombre que no haya sentido los rigores del incortumbre. Amigas, amigos, en cuantas ocasiones a lo largo de nuestra vida no hemos sentido como el destino nos azota, nos golpea, nos hace presas del infortunio.